En realidad, pagar en efectivo siempre es más barato, porque el negocio tiene menos costo. Ahora, entendamos que efectivo no es débito ni es crédito. En principio no es débito porque pagar, o sea, para el comercio recibir un pago en débito, significa pagar una comisión, que nosotros consideramos que no es justa porque es una transferencia bancaria, pero es una comisión del 1.5%, y además se están pagando impuestos por adelantados. Y el comercio recibe el dinero 72 horas después, o sea, no es igual que el efectivo. Si el pago es en un pago con tarjeta, es menos efectivo todavía, porque el pago ahí se recibe, el comercio se encuentra con el dinero 21 días después, tiene un 3% de comisión que le cobra la tarjeta de crédito y paga además impuestos por adelantado. Con lo cual no está bien decir que un pago con tarjeta o con débito significa lo mismo para el comercio que recibir el dinero en efectivo. Ahora bien, ¿se está buscando con eso transparentar los precios? Es decir, que haya un precio contado y un precio con tarjeta. Es decir, llevarle la seguridad al consumidor de que es así. Yo creo que a lo que apunta la medida, y desde ese lugar, tanto la Cámara como la CAME, entidad a la que pertenecemos a nivel nacional, está apoyando, es transparentar este tipo de operaciones. Hoy es muy común, uno va al supermercado y tiene un 50% sobre la segunda unidad. En realidad, esto no es tan así. Uno está pagando, a lo mejor, un 25, un 30% más en la primera unidad si compra una sola. Cuando se habla de 18 cuotas sin interés, tampoco es así. O sea, esas 18 cuotas llevan un interés, llevan un gasto que lo cobra el banco, lo cobra la tarjeta. En algunos casos, en las pymes principalmente, lo resigna el comercio en la necesidad de facturar. Justamente esto va a modificar entonces la hora 12 y la hora 18, por lo que entiendo. No está muy claro eso, porque tanto en la hora 12 como en la hora 18, uno debería aplicar el precio de vidriera. Ahora, lo que sí tiene que quedar claro, que para el comerciante, a la hora 18 significa resignar un 13% de comisión en favor de los bancos, y en la hora 12 resigna un 10% adicional. O sea, es un 10% más el 3% normal de la tarjeta. Y en la hora 18 es el 13% más un 3% que tendría un 16%. O sea, que acá hay un dinero que resigna el comercio. En las grandes cadenas eso está contemplado porque tienen otros sistemas de compra, tienen otros sistemas de comerciación, y los precios nunca están claros. Uno, es común ver que un televisor hoy cuesta 10.000 pesos y a la semana sale 6.000. O sea, eso es inviable, o sea, no hay ningún comercio que pueda hacer eso. A menos que el televisor cueste 6.000 y una semana yo lo cobro 10.000 y a la otra lo cobro 6.000. ¡Suscríbete al canal!